¡Ecozzi, Fonico, Ionix! ¡Vinuete, f***e, mi papá! Presme los dedajos, Juan. ¡Totude a amar! El triorímpico en la guerra Alguien que se duerma va a ser broma con la tierra La vida se acerca sin pulga Mi madre no sor polarization y condena El triorímpico en la guerra Alguien que se duerma va a ser broma con la tierra La vida se acerca sin pulga Mi madre no se ríe allí con el compadre Pero que se mantenga receptivo, se nativo, le doy tiro La capota lo viste, no deja el de ese palica pegante El que se ponga a inventar con las pirañas que van a dar El cocotema y no estamos pa' juego, estamos pa' aclararte Vente de la vía pa' que veas que el tren se parte Urillando a los cantantes, resintiéndole la páscara, los cáscaras El flow es muy afero, la letra es muy bárbara Estamos de cachete, del baile, de los culetes Te estrellamos los vidas y te parqueamos todos los finetes Eres diferente, no lo intentes, hermano, no traes Te pongo en la mamura, dormí hoy, comete un disparate Busca gente, vete a comer el rey Que te debote, dura mucho, que te arregle El linky va de mano con el caldo, chiquito es por Sigue hablando con la pa' sacarle el ongacol Y matando una rosa desde el acuera Pongo la chalina en cabanapa pa' la tinta No quieren valor, no te escribes mi tierra Alguien que se duerme va a sembrar bajo la tierra La vida saca el resumbo, vale Mi madre no sonríe, chiquito es por Tengo ni idea, yo soy de los que no hace querella Ando separado, igualito que mi mella Soy yo G, original, gallo del país Tú eres tierra, pana mío, yo tronco y raíz Que la labrega los poquitos mien no huele Estar a diarrea, zumban desde que se vean A la madre que te gusta, tanto no hay problema Este mambo de calle es más mío, que Dios me Quiero que confundo, trigo los dejamos morir juntos Carnaval de bala y luto hasta lo más profundo Aquí no se juega pendiente, te lleva a la corriente Anestesia general con veneno de seguimiento Esto te gusta que se vayan, si ves algo siempre cállate Tengo caldillen con bloco, la herramienta nunca Pau, ya te leen la cartilla y te educan por lo guía Cuatro cantazos en la costilla y chillaron las zapatillas, cabrón No tienen valor, es del frío olímpico en la guerra Aquel que se duerme va a sembrar bajo la tierra La vida saca el resumbo a no En margen, no sonríe aquí con temor No tienen valor, es del frío olímpico en la guerra Aquel que se duerme va a sembrar bajo la tierra La vida saca el resumbo a no En margen, no sonríe aquí con temor Otro volvió, gran pa, ¿qué fue? Dejo un calderón rompiendo, come reality for life El que se ponga inventé El que se ponga inventé Y allí por la guía de la avenida, descabronando Dejo un calderón rompiendo, come reality for life Baby ¡Olicia! 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 ¡Olicia!